Bueno, y estamos aquí ya en nuestro debate, como decíamos al principio, estamos con nuestro buen amigo Alfredo Medina. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Faltaría más. Alfredo Medina es profesor de Historia y Geografía en el Instituto José María Péreda. Además es doctor en Historia por la Universidad de Cantabria y escritor de varios libros, ya que tiene un bagaje considerable como para hablar de... Eres muy amable, como siempre. Un bagaje considerable, como decía, como para hablar de lo que vamos a hablar hoy, que es un tema relativamente poco conocido en España, porque vamos a hablar de Anatoly Fomenko y la cronología alternativa de la historia que hace Anatoly Fomenko. Vamos a hablar, ¿quién es Anatoly Fomenko? Bueno, Anatoly Fomenko es ruso, es un matemático ruso, tiene ya más de 70 años, nació en el año 45, y ya hacia el año 72, a partir de una sugerencia de la Royal Society de Londres, empezó a plantearse la idea de realizar una nueva cronología. Él empezó a lanzar la teoría que se basaba en otros textos que existían, otros autores, parece ser que Newton incluso llegó a trabajar sobre el tema, otros autores que plantean la idea de que los llamados periodos oscuros, o periodos de los que hay menos información en la historia, son en realidad saltos en la historia. La idea de que no... En la cronología hay momentos en los que se ha saltado. O sea, que digamos que aquellos periodos de los que no hay muchos conocidos, de lo que sabía poco, pongamos por ejemplo, la Edad Media. La Edad Media, la Edad Media. Por ejemplo, eso en realidad lo que pasa es que no existieron. Efectivamente, sí, es lo que viene a decir, bueno, en términos generales, ¿no? En términos generales, la cosa es bastante complicada. La idea principal, la idea principal un poco día de lo que subyace en Fomenco, que ya podemos un poco ir explicando, los radio oyentes, es que prácticamente no existe información anterior al siglo X de nuestra era. Información escrita. Información escrita y que los restos que podemos encontrar, en realidad, incluso hacen referencia a periodos más recientes, es decir, la etapa que va del siglo X al siglo XV. Vale. Y eso es así, es decir, tú como historiador, puedes decir que es cierto que testimonios escritos no hay anteriores realmente al siglo X originales, digamos. Hombre, claro, el parte tiene alguna ventaja en ese sentido. Claro, hay que tener en cuenta que estamos hablando de pergaminos, de documentos que se han perdido porque son... Físicamente, claro. Entonces, hay un montón de textos, digamos que reescritos, reescritos en la Edad Media, vamos, en el Renacimiento. Es decir, por ejemplo, hay humanistas o personajes que ellos descubren textos, a lo mejor, en un monasterio perdido en las montañas y dicen, no, este es un texto de Cicerón, o este es un texto de Tito Libre. Entonces... Siempre se ha hablado, por ejemplo, de la labor que hicieron muchos intelectuales del mundo árabe recopilando textos clásicos griegos y latinos, ¿no? Para... Claro, se supone que esos textos, claro, los podían haber encontrado humanistas. Lo que ocurre es que luego, incluso, claro, el texto que ellos descubren parece ser que ya no existe materialmente, pero claro, se ha ido perdiendo. A lo mejor hay que tener en cuenta que no existen pergaminos del siglo VIII, o no hay muchos, habrá alguno, pero ya no hay muchos. Entonces, Fomenko ya empieza a lanzar esa teoría. Básicamente, la idea, el punto de partida que le permite a él lanzar todo esto es, bueno, por un lado hay una crítica de autores, que si quieres luego lo comentamos, pero por otro lado, el asunto principal procede del tema de la astronomía y de todos los estudios astrológicos que él ha realizado. Entonces, él realiza estudios astrológicos sobre datos que hay en los documentos publicados. Por ejemplo, en historias de asuntos de Grecia o de Roma, pueden decir, pues había tal eclipse o había tal circunstancia y tal. Entonces, él compara esos datos con la cronología que él tiene de cuando pueden ocurrir, haber ocurrido esos eclipses y dice que a lo mejor no, que ese eclipse no pudo haber ocurrido en el 400 a.C., sino que tenía que haber ocurrido a lo mejor en el año 1000 o en el 1015. Digamos que examina la discordancia entre los datos astronómicos que hay en textos históricos porque no coinciden, digamos, con lo que ahora se sabe, que se puede retortar perfectamente saber cuándo se produjo, cuándo había eclipses, en qué fecha concreta, qué día concreto y no coinciden con lo que se supone que es la fecha que dice. Claro, efectivamente ahí está, claro, ahí es un punto de partida de una crítica ya total al pasado. Por ejemplo, él cita, hay un montón de ejemplos, él cita, por ejemplo, parece ser que en el Apocalipsis aparece reflejado una carta astral o un horóscopo y entonces la situación de los planetas que se plantea escrita en ese Apocalipsis es del año 1486. Estamos hablando del Apocalipsis de la Biblia. De la Apocalipsis de la Biblia, que se supone que está escrito en el siglo I después de Cristo. Claro, lo escribe San Juan, evidentemente lo escribirá en el año 50 o 60 cuando lo escribiera. Entonces, claro, es un salto de dimensiones gigantescas. Entonces, es una crítica, digamos, total. Hay, por ejemplo, otros ejemplos. Por ejemplo, hay un zodiaco que es una escultura que está en el Museo del Louvre. Esta escultura fue traída por Napoleón al Louvre cuando las campañas napoleónicas. Y entonces, los primeros historiadores dijeron que eso ya tenía 3.000 años antes de Cristo, 2.000 y tal. Entonces, el famoso Champollion, que es el hombre que descifra los jeroglíficos egipcios en el siglo XIX, bueno, este hombre ya dijo que no era tan antiguo, sino que podía ser, pues, de hacia el siglo I, del siglo I después de Cristo, tal. Sin embargo, Fomenko parece ser que ha estudiado la disposición de los astros, tal y como se plantea en esa carta astral. Y entonces dice que esa fecha no es ninguna de las que están diciendo. Está hablando del año 1000, otra vez. Entonces, siempre todas las referencias que hace él nos llevan, nos retrotan a eso. Entonces, claro, de ahí viene toda una crítica o un rechazo demoledor a la cronología oficial. Ajá. Basándose en eso, dice o niega la cronología tal como... Tal y como la entendemos, sí. Tal y como la entendemos. Tal y como la entendemos. Entonces, a partir de, bueno, todos estos críticos, claro, él entonces empieza, es un proceso ya muy complicado, él empieza lo que podríamos llamar es un auténtico proceso de reescritura de la historia. Reescritura de la historia. Bueno, pues, básicamente, uno de los argumentos también que tiene, que lo utiliza como argumento y al mismo tiempo lo utiliza como fuente, es que él introduce cronologías que aparecen en la Biblia, cronologías de emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, que, por ejemplo, entre los siglos X y XIII, y cronologías de reyes europeos recientes y tal, o a partir del siglo XVI, y entonces él, uno de los elementos más importantes, es que él encuentra lo que llama duplicidades, duplicidades entre esas cronologías. Es decir, por ejemplo, si hay una, esto es una parte más complicada, porque, claro, habría que comprobar, bueno, hasta qué punto, bueno, hombre, aparte que yo no tengo conocimientos de astronomía, habría que comprobar todo el tema de las duplicidades, si son así realmente, pero, por ejemplo, si tú coges, según él, si coges una lista de emperadores de Europa del siglo XVII, la comparas con emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico del siglo XII, pues más o menos encaja en las fechas. Es decir, como no podían, la teoría de él ya empieza a decir, como no podían, digamos que inventárselo todo, digamos que copiaban cronologías. A teoría de un fondo, hay un fondo que copiaban cronologías. Entonces estas cronologías aparecen copiadas utilizando, pues, correspondencias entre diversas etapas del Sacro Imperio Romano Germánico, pues a partir del siglo X, y también dice que las copian en la época romana. O sea, perdón, ahora sí me, sí, lo entiendo yo. A la hora de inventarse, entre comillas, la historia, según Fomenko, cogían los emperadores del siglo XVI, en Europa, por ejemplo, que había Europa con sus circunstancias, con sus relaciones, más o menos con las fechas, con las cronologías, con las fechas, y las trasladaban al siglo XIII, incluso al Imperio Romano. Cambiando nombres, claro. Y se pone también a la lista de los Reyes de Israel que aparecen en la Biblia. Y también a la lista de los Reyes de Israel. De manera que si establecemos una lista de esos emperadores del siglo XVI de Europa, y los emperadores del Imperio Franco Germánico, digamos Sacro Romano, encajan, de alguna manera según Fomenko. Yo realmente no lo he comprobado, pero bueno, hay estas cronologías que están muy extendidas en todos los libros de Fomenko. Claro, ¿por qué pasa esto? Porque el momento en el que de alguna manera Fomenko lanza la idea del rechazo de lo anterior, él por un lado, no habla de mala voluntad al principio. Dice hasta tres elementos. Él da el argumento de los errores, porque muchas veces las cronologías están superpuestas o hacen referencia a un hecho. Si tú lo notas mal, o por qué no, a lo mejor una persona que copió las cosas en el siglo IV, pues lo copió mal o tal. Entonces, claro, ahí puede haber errores. Luego de los errores ya va pasando a la elaboración de una historia ya a partir del siglo XVI por parte de sectores interesados en defender una traducción europea occidental. Esa es ya la crítica que hace él, ¿de acuerdo? O sea, él piensa que, digamos, la historia oficial, que seguimos todos o que hemos seguido siempre, es una historia creada a partir del siglo XVI y, digamos, orientada a los intereses del mundo europeo occidental. Sí, básicamente, básicamente. Y él lo habla, digamos, desde el punto de vista de europeo oriental. Oriental, también, bueno, claro. Él es un ruso que, de alguna manera, hasta ese punto, puede tener interés en socavar esa supuesta parcialidad europea occidental. Sí, hombre, se puede decir que también, en ese sentido, bueno, puede hablar de intereses. Bueno, y luego también no podemos olvidar que la Royal Society, bueno, pues es una organización, bueno, pues ligada siempre a la masonería y, bueno, en fin, bueno. Claro. Vamos a ver, es que, o sea, donde, hombre, y Newton, bueno, pues a lo mejor también tenía algunas cosas que ver con la masonería y con estas cosas. Claro, claro. Vamos a ver también. Sí, empezamos a indagar. Sí, empezamos a indagar. Supongo que todo el mundo tendrá sus cadáveres en el armario. Sí, sí, sí. Bien, sigue. Hombre, realmente, realmente, vamos a ver, claro, hay un punto de partida que es muy atractivo, de las teorías de Fomenco, que es muy atrayente. Realmente, la historia antigua la construye entre un número relativamente pequeño de personas. Realmente, hay un momento, en el siglo IV, hay dos personas que son Eusebio de Cesarea y San Jerónimo, que, por orden de los papas y tal, empiezan a elaborar la cronología de la Iglesia. Y luego, se supone que, por ejemplo, gran parte de esta cronología luego es utilizada por Schalinger, que es un jesuita y latinista del siglo XVI, que, en realidad, prácticamente la historia de Eusebio de Cesarea la reescribe él solo. Prácticamente la encuentra, que estaba fragmentada, estaba en todo en pedazos. Entonces, claro, la reescribe. Entonces, claro, ya da la impresión, hay un punto atractivo, que, claro, que, en realidad, la historia antigua se la escriben entre muy pocas personas. Luego, al final, nos encontramos con que los documentos, claro, físicamente no existen. Son documentos luego editados en el siglo XIV o en el siglo XV. Entonces, bueno, siempre eso nos da pie decir que esto es mentira, tal. Pero, claro, bueno, realmente, luego, acompañando los documentos, bueno, hay que pensar que tenemos otros elementos del pasado. El arte, bueno, se podría entrar a comparar también. Porque, por ejemplo, él, claro, no explica la variedad de estilos artísticos. Claro, el románico, el gótico, el relacimiento, o sea, no es... Claro, según él, claro, pues sí, el gótico es una etapa técnicamente muy avanzada. Pero, ¿por qué eran tan avanzados y no eran tan avanzados en otras cosas? Claro. Una cosa, digamos que él parte de que la historia oficial, no sé si me estoy adelantando lo que ibas a contar, de que si la historia, digamos, la historia, según él, no comenzó o, digamos, prescindiría de la época del imperio romano. Sí, sí. Bueno, él dice que todos esos imperios, supuestamente, pudieron existir. O sea, a era una Roma antigua, pero que es, a lo mejor, pues es una Roma que existió, pues a lo mejor en el del siglo X al siglo XII o así. Es un poco... Algo así. Algo así. Eso sería un poco tal. Hombre, luego, hombre, se supone que luego, vamos a ver, hay estudios de, a lo mejor, de otro, o sea, de otro tipo, a lo mejor del polen o de la... o de otro tipo de sustancias que permiten... Sí, el carbono 14. Bueno, el carbono 14 es complicado porque tiene dataciones muy amplias. Es decir, la del carbono 14 no sería... Pero bueno, puede haber otros elementos que también nos puedan, por ejemplo, las capas de la superficie y tal, algún tipo de materiales que puedan permitir apuntar a otras fechas. Porque, por ejemplo, ¿qué explicación daría él, por ejemplo, a la época de Pompeya? Supondría que era una opción del Vesuvio muy posterior. Bueno, no, bueno, en realidad... Por ejemplo, en Pompeya se descubre en el siglo XVIII. Sí. Entonces, bueno, bien pudieran haberla desenterrado y haber construido las casas pompeyanas como más o menos estaban construyendo ya las casas romanas. De todas maneras, esto nos lleva a otro tema. Y es otro tema que también se puede criticar. Vamos a ver, la inmensa variedad de cosas que nos encontramos... Es decir, por ejemplo, debajo de la Catedral de Santander se supone que hay un hipocausto romano. Entonces, vaya, qué casualidad que se lo inventen en el siglo XI y que lo tengamos... O sea, igual resulta que... Es que no se puede inventar todo en todos los sitios a la vez. Es complicado. Es una conspiración de la Sado compleja. Claro, esto nos lleva a lo que tú estás diciendo. La idea de la que... Vamos a ver... Y esto es una cosa que quería decir que me parece importante. Vamos a ver, la historia... Vamos a ver, la historia está llena de falsificaciones. O sea, de falsificaciones, de textos que no son ciertos, tal. Por ejemplo, bueno, pues hay una muy famosa... Hay un texto muy famoso histórico que se escribió en el siglo VIII. Entonces, es un texto que le hizo la Iglesia. Le hicieron los papas. Es una falsificación de la Iglesia. Entonces, es un texto que dice... Y además es un texto... Igual tú has oído hablar de él, que es la famosa donación de Constantino. Es un texto en el que la Iglesia explica... Vamos, en ese texto recibe de Constantino pues una parte importante del Imperio Romano. Entonces, claro, luego en el siglo XV se descubrió, pues por estudios del latín, como estaba escrito y tal, se descubrió que ese texto no era... No podía ser del siglo VIII. Tenía que haber sido... Perdón, no tenía que haber sido del siglo IV. No tenía que haber sido del siglo IV, que es cuando la Iglesia dice que recibió la donación, sino que se hizo probablemente en el siglo VIII. Este es uno de los temas. La donación de Constantino pasa a la historia como una gran falsificación. Y bueno, por ejemplo, también es muy conocido que los estudios que hay sobre la cronología real del nacimiento de Cristo, pues probablemente estén equivocados. En cuatro, en cinco, en seis, en siete años. Entonces, claro, es muy fácil que haya errores, que haya errores de transcripción, que haya fechas equivocadas. Pero claro, lo otro nos llevaría a una conspiración de dimensiones en la que estuvieron implicadas las jesuitas, los dominicos, el papado... Claro, estarían implicadas de más a las personas como para que, digamos, para que en ese hubiera ido de la lengua... Claro, hombre, yo desde mi punto de vista, una conspiración tiene que tener un componente privado, secreto, ¿no? Pero de otras maneras, según Fomenko, digamos, suprime espacios de la historia o los comprime? O los elimina o los comprime. Bueno, vamos a ver. Bueno, la idea... Esto es una cosa importante. Vamos a ver. Él, en realidad, él niega los que llamamos las edades oscuras. Hombre, en la historia hay varias etapas de llamadas edades oscuras. Hay la, desde luego, que la alta edad media, la que va del siglo V al siglo X, que son cinco siglos. Y luego, por ejemplo, hay otra que es cuando acaba la edad del bronce, hacia el año 1200 a.C., dentro de la cronología oficial, que de momento la estamos siguiendo. Se supone que hasta el siglo VIII, hasta el siglo VII, pues es una etapa, digamos, oscura dentro del mundo griego, tal, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, él habla de, claro, que esas edades oscuras, pues no son, o sea, son simplemente saltos, o sea, saltos que se han realizado y en los que se han duplicado la cronología. Y luego, entonces, bueno, pues que se han sustituido por cronología falsa. Y luego, él habla de una serie de errores, también, por otro lado, o sea, él dice ya que las edades oscuras no deberían desistir. Y luego habla de diversos saltos que pueden ser, según los errores o según la manipulación, de 300, de 1.000 y hasta de 2.000 años. Es decir, por ejemplo, uno de los temas recurrentes de Fomenco y de sus discípulos, porque tiene muchos discípulos entre ellos, pues por ejemplo, algún español que es catalán, que escribe sobre estos temas, por ejemplo, es la famosa Guerra de Troya. Por ejemplo, la Guerra de Troya, tú ya sabes que, claro, fue escrita por Homero, era un primero fue oral. La Guerra de Troya fue escrita por Homero, pues siglos después de que se produjera. Entonces ya Fomenco empieza a dudar de la veracidad de Homero, claro. Dice que no puede haberse mantenido, pero bueno, que era un poeta ciego, bueno, que es increíble. Bueno, de momento esto está aceptado porque la tradición oral a veces se ha mantenido, el cantar del Meocid, bueno, son cosas de momento aceptadas. Pero él dice que, por ejemplo, la Guerra de Troya se ha reproducido en la historia como las cruzadas o como, es decir, fíjate, 1.200, o como, por ejemplo, una lucha que se produjo por el reino de Nápoles en el siglo XIII con la casa de los Anjou y entre unos emperadores alemanes. Entonces, bueno, pues claro, el hecho básicamente se repite y se repite. O sea, que él dice que hay momentos históricos que en realidad solo se han producido una vez, ¿no? Pero de forma bastante reciente y que, sin embargo, esta historia que nos han contado, la historia oficial, lo reescribe situándolos cada vez más en el pasado y cambiándolos el lugar, los protagonistas, pero los hechos sí son básicamente los mismos, ¿no? ¿Viene a decir algo así? Sí, sí, algo así. Eso es parte del argumento de Fomenko, por ejemplo, claro, en realidad, bueno, simplifica mucho las localidades. Por ejemplo, Jerusalén según él no existe. Claro, es que ya en el momento en que está saltando todas las barreras y rompiendo un poco con todos los esquemas, según él, Jerusalén no existe. Jerusalén no existe. Se fundó, o sea, bueno, sí, bueno, sí existe, pero se fundó en el siglo XVI. No se fundó no se fundó en la época de Josué, cuando derribaron las murallas en el siglo X antes de Cristo. Claro, estamos hablando de un salto, pues, de dos mil y pico años. Por ejemplo, dice que Roma tampoco existía, que lo que había era una Roma histórica, una Roma histórica que se funda, ya digo, a lo mejor hacia el siglo X, que son las runas que quedan. No explica el arte gótico, pero bueno, solamente del románico. Bien, y entonces, a partir de ahí, por ejemplo, esa Roma tuvo una serie de destrucciones por guerras y conflictos, y entonces la nueva Roma, bueno, eso ya no se acercaría al tema del eslavismo, que si quieres luego lo tratamos, la nueva Roma se fundaría aproximadamente a finales del siglo XIV. Esa es un poco la idea. Y es la Roma ya de los papas, la que conocemos hoy en día. Vale. Una cosa, entonces ya Fomenco ya no solo incide de forma importante en lo que conocemos como oficial de la historia, sino también en una cosa, quizás, más sensible para mucha gente, que es la cuestión religiosa. Sí, 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 sí. Se dura, ¿no? Porque, claro, pone en duda todo tipo de la cronología de la Biblia, por no poner en decir que pone en duda toda la Biblia, incluso tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Bueno, es que él incluso, él configura a la personalidad de Cristo, claro, por supuesto, claro, el siglo que Cristo vivió, por la tradición o por las crónicas, lo sabemos, en el siglo I, o sea, vivió en el siglo I, él da como fecha, su nacimiento marca la fecha de inicio de nuestra era, ¿no? Entonces, la teoría de él es que la figura de Cristo está basada en un personaje que debe vivir hacia el siglo XI o XII, y entonces él habla de un emperador bizantino, él habla de un emperador bizantino que vivió, efectivamente, en el siglo XII, en el que pudiera estar basado la figura de Cristo, ¿de acuerdo? El que pudiera estar basada en la figura de Cristo. Era de la familia de los Conmeno, que era una dinastía que gobernó en Bizancio durante aquellos años. Él, bueno, vivió unos cuarenta y tantos años. Él, después de bastantes luchas dentro de su familia, consiguió finalmente hacerse con el poder, y él estuvo en el poder un periodo de tiempo muy breve, no los tres años de Jesucristo, sino cuatro o cinco. Entonces, finalmente, los nobles y los altos dignatarios del imperio bizantino acabaron con él, acabaron con él, y luego parece ser que tuvo un final bastante terrible porque fue hecho prisionero, y una vez hecho prisionero fue sometido en el famoso hipódromo que había en Constantinopla, fue sometido a una serie de torturas durante varios días, pero realmente, bueno, pues una serie de barbaridades. Sí, lo que hacía en aquella época. Sí, o sea, entonces fue paseado por la ciudad en un caballo, pues con sarna, bueno, todo, todo el género de humillaciones que realizaron. Entonces, claro, de ahí parece ser que pudiera estar... Él lo busca como el origen de la figura de Jesucristo. Sí, en el que finalmente se ha basado la figura de Cristo, como un personaje legendario que se sacrifica o que intenta ayudar a los pobres, de alguna manera, es un poco la idea de Jesucristo, y en él estaría basado ya toda la tradición cristiana. De otras maneras, bueno, luego, si quieres, comentamos ahora un poco el tema de la tradición cristiana, porque también es otro pilar en la idea de Fomenko. Sí. Estábamos hablando, me comentabas un poco de pasada, la idea del eslavismo, ¿no? Sí. Hay que recordar que Fomenko es ruso. Por cierto, que sus ideas han sido muy apoyadas por Gai Kasparov. Sí, es uno de los que la apoya. Quizás el que le dio más difusión a estas ideas. Y hablamos del eslavismo porque él es ruso, y me comentabas antes en micrófono cerrado que de alguna manera lo que él también pretende es, digamos, la idea que él tiene es que la historia tal como está construida es un poco pro-Europa occidental, como protagonista fundamental de la historia, pues, de los tiempos siglos, casi desde el comienzo de Roma, no, de la historia de Roma, ¿no? Ahí, me hablamos del eslavismo. El eslavismo, sí. Bueno, hombre, realmente es uno de los pilares también, vamos a ver. Bueno, hay un tema que no he comentado. Vamos a ver, según Fomenko, hay un imperio que era el único imperio que existía en el mundo, que era el imperio egipcio y que tenía capital el Cairo y tal, y claro, porque las pirámides no puede ocultarlas. Entonces, las pirámides, por supuesto, las construyen mucho más... Ten en cuenta que, bueno, te he hablado de horóscopos egipcios y tal, es uno de los elementos importantes. Entonces, claro, las pirámides las plantea como uno de los... Son elementos que estaban en la religión. Era una religión única que englobaba... Esto es un poco lo que te quería comentar. Que englobaba lo que hoy en día es el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Esa es una religión que, bueno, todavía... En la que no se había producido la separación entre esas tres religiones. ¿Es una religión monoteísta? Sí, era. Y ni entre las otras, claro, tampoco existían las otras religiones. Sí, era una religión... Sí, debía ser monoteísta o tal. Entonces, bueno, este imperio empezó a extenderse y llegó a ser un imperio que dominó prácticamente todo el continente erosético. Y, en realidad, es un imperio en el que los dirigentes eran... Al mismo tiempo, tenían el título de Khan y el título de Zar. Que ya sabes que es un título que Khan y Zar tienen cierto parecido y, además, que viene de Caesar. Claro, lo que querrá decir Fomenco es que los Césares vienen de los zares y no al revés, claro, que es lo que nos dice la tradición latina o tal, ¿no? Entonces, efectivamente, hay una... Se reescribe toda la historia de los pueblos eslavos. Considera, en realidad, que toda la tradición de todo el mundo, ese imperio, llegó a estar dominado por los eslavos. Que son los eslavos los que fundan Roma. Que son los eslavos los que fundan Constantinopla. Que, en realidad, Constantinopla parece ser que existían algunos núcleos, que no son la ciudad de Estambul actual, sino que son parte de ella, unos barrios, pero que la ciudad de Constantinopla se funda ya. Que la figura de Iván el Terrible podría ser, incluso, hasta mejor, este equivalente a Constantino el Grande o tal. Y, entonces, fijaros, Iván el Terrible, que es el gran zar ruso, claro. Y, entonces, en realidad, incluso los tares, en el siglo IV, perdón, en el siglo XIV, consiguieron, prácticamente, unificar su imperio. Y, en realidad, como consecuencia de luchas internas que se producen dentro del imperio, van a tener una sacudida en el siglo XVI, que es cuando se produce el auge del mundo europeo-ocidental. Es más, creo que me comentabas que, incluso, ponía en duda, digamos, el latín como origen de la mayor parte de las lenguas, con muchas lenguas europeas. Bueno, bueno, creo. Es que es una revisión completa. Pone patas arriba todo, ¿no? Pone patas arriba todo. Es un poco difícil, claro. Vamos a ver, según él, el latín es un idioma que nace del siglo XIV, o así, aproximadamente. Y que luego, determinados particularismos, pues, lo llevan a surgir diversas lenguas derivadas a partir del siglo XVI, prácticamente. Que, probablemente, el sánscrito y algunos idiomas, a lo mejor, son, pues, el eslavo antiguo, que ya ha desaparecido, claro, casualmente. También es que, bueno, ahí, yo creo que también, desde mi punto de vista, y es también lo que te apuntaba, claro, la historia universal es tan compleja, claro, es muy fácil decir, por ejemplo, cuando llegas a parte de la astronomía, esas cosas, decir, bueno, pues, que tal eclipse no se produjo en el año 700 a.C., sino que fue en el 1020. Pero, bueno, vaya, bueno, entonces eso te genera dudas. Igual resulta que lo transcribió malos del año 700 a.C. Pero, claro, una cosa es tú eliminar o criticar algunos elementos, pero, claro, luego construir algo nuevo exige, porque, claro, en el fin y al cabo la historia se ha construido, vamos, no sé, si tal y como la entendemos se ha construido a lo largo de muchos siglos, derribarla es muy complicado derribarla en tan poco tiempo. Derribarla y construir algo alternativo que coincidan todas las piezas. Es que son demasiadas piezas en muchas partes del mundo que tienes que hacer muy bien toda esa reconstrucción para que coincida. Porque, claro, enseguida y al final te empiezan a bailar y no sabes dónde meter una pieza o dónde sacar otra. Bueno, es por las múltiples cosas que dice Omenko, podría estar poniendo miles de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la figura de Cristóbal Colón. Bueno, según él, América ya estaba descubierta, Cristóbal Colón no la descubre. Bueno, o sea, todo. Entonces, es muy curioso el análisis que hace del nombre, claro. Entonces, por lo visto, Cristóbal, fíjate, Cristóbal es el enviado de Cristo. Entonces, bueno, en ese sentido han cogido un nombre y Colón viene de colonizador. Entonces, ya se habían cogido el nombre de la persona. Bueno, realmente, según Omenko, bueno, está cogido de manera apropiada para una misión que se le había asignado. Desde luego, desde luego. Pues, oye, creo que hemos dado un buen repaso a este personaje y yo creo que si en algún momento he terminado tenemos más noticias de él, acudiremos a ti y te invitamos para otras veces a este programa, claro. Bueno, hombre, muchas gracias. Bueno, a mí para mí ha sido muy interesante. La verdad es que, bueno, yo ya conocía algo de Fomenko, pero, pero bueno, realmente le he profundizado algo más estos días. Es un personaje, creo que para ser tan estafalario es bastante desconocido y yo creo que merece la pena, aunque, como digo, sean teorías muy disparatadas, no está de más darlas a conocer, ¿no? No, no está mal, bueno, pues es un pensamiento, hay gente que lo acepta. Yo creo que hay que revisarlo en función, por ejemplo, en el arte no entra. Entonces, si lo revisas en función de otras cosas, la arqueología y el arte, bueno, pues ya empezamos a poner dudas a Fomenko. Claro. Desde luego, estaría bien un buen debate de Fomenko delante con unas historiadores de los que conocemos. Bueno, no sé si... Y estoy bien a ver por dónde pudiera salir este auténtico personaje.